Bien, estamos de vuelta en N Meridiano, nos acompaña Alberto Atala, un político y amigo que yo tengo mucha admiración, no solamente porque es una persona cercana que trata con amabilidad, con cariño, con respeto a la gente, sino porque es un político de una carrera dilatada, acrisolada, prueba y además con una formación. Un político que tiene condiciones para aportar a la patria, así que un placer para mí que estés aquí con mí. Gracias, Mundo, de verdad, compartir contigo aquí en Meridiano y que nos conocemos hace tantos años. Así es. Y de verdad que me siento muy bien y cualquier cosa que tú entiendas que pueda servirle a tu público, aquí estamos en la mejor disposición de atender y agradezco tus palabras, que espero seguirme la mereciendo siempre. Lo primero que tengo que decir es que ayer, don Freddy Sandoval, que es realmente el jefe de este programa, cuando supo que tú eras que venías para acá, se puso muy contento. Amigo mío también. Y me dijo, mándame el video, que yo voy a tratar de ver el programa, pero si no lo veo, mándame el video que tengo que verlo. Qué bien, gracias. Bueno, un saludo para Freddy también, don Freddy, muy afectuoso. Lo primero que tengo que preguntarte es cómo va el tema de tu candidatura a la alcaldía o qué decisión se tomó, porque se habla de que posiblemente se la reserven a Carolina Mejía. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, Mundo, lo primero que hay que señalar es lo que siempre dijimos durante el tiempo que estuvimos en nuestras aspiraciones al alcalde del Distrito Nacional, que esa era una posición que el partido dentro de las atribuciones que la Junta Central Electoral le da de reservar un 20%, esa candidatura junto a la Senaduría y otras más en otros puntos del país quedaron reservadas. ¿Qué significa eso? Que el partido tenía la potestad de designar a través de la dirección ejecutiva que por mandato de la Comisión Ejecutiva Nacional o Nacional Ejecutiva había sido autorizada para eso. Cualquiera que la dirección ejecutiva escoja, ahí no había que hacer ni convención, ni encuesta, ni nada. Sobre esa base, nosotros, tú sabes más que nadie cuál es el vínculo que tenemos de cercanía con la familia Mejía, tenemos trabajando con la familia Mejía desde el año 1996, 27 años de forma ininterrumpida. Seguimos y hemos estado al lado de él, fuimos parte de su gobierno, fuimos superintendente de banco, secretario administrativo de la presidencia y lógicamente dirigimos campaña del presidente Mejía. Hablé con ellos porque ellos se me acercaron, Alberto, mira Carolina, probablemente casi seguro no va. Y nosotros entendemos que tú tienes las condiciones para retener la importante plaza de la capital. Y cuando me dicen eso, que no estaba en mi cabeza, porque yo estaba en otras cosas. Yo soy un hombre de asumir retos. Inmediatamente salí a tocar puertas, a hacer sondeos. Y recibí la grata sorpresa que no hubo un solo rechazo de ningún sector en cuanto a que nosotros nos lanzáramos a buscar la alcaldía del Instituto Nacional. Gente de la cercanía más estrecha del presidente de la República. Con esto quiere decir que el presidente estaba involucrado en nada de eso. El presidente no participó ni se involucró en nada de lo que tiene que ver con las aspiraciones de lo que estábamos en eso. Pero figuras tan importantes como Adolfo Pérez, director de Promesa, como Santiago Jacín, director de Senasa, como Tony Peña Guava, director de Gabinete Social, como mi hermano también, Vázquez Peña, cónsul en Madrid, como Nando Paniagua, presidente de uno de los movimientos más importantes del lado del presidente Abinader, como otros más figuras importantes. Omar Méndez, que no puede quedarse, que trabajó conmigo arduamente y aprovecho para felicitarle por la gran labor que está realizando en el ITRA. Acaba ya de recibir la acreditación como una institución que puede ya dar títulos de grado. La verdad que el ITRA, hay que decirlo con responsabilidad. Es otra historia a partir de la asunción por parte del rector magnífico y gran amigo y hermano. Yo diría que un hijo mío, porque Omar empezó conmigo a trabajar en el año 2000, cuando trabajó conmigo en la Supre. Entonces salimos a tocar puertas y te digo así como te digo una cosa, figura importantísima también, lógicamente el equipo de Hipólito, pero también figura importante del propio David Collado, que todo el mundo sabe también, que es una persona que tiene sus aspiraciones para el 2028, lo ha dicho él mismo, como Arsenio Borges, que estuvo como regidores. 17 de los 23 regidores no estaban apoyando. Pero más que eso, el mundo, lo que más lo hizo sentir bien es cuando bajábamos a las bases del partido, a esas 59 zonas de la capital, a esos más de 150 sectores aquí de la capital, que lo único que quizás no se manifestaron a favor, no decían, Alberto Mira, solamente si Carolina va, entonces nosotros tenemos compromiso con ella. Pero si ella no va, no es que tenemos a ti como opción, que tú eres nuestra opción. Y así fue. En apenas dos meses y algo que duramos, con nuestra campaña, una campaña que ha sido reconocida como una campaña muy bien y llevar a cabo unos jóvenes extraordinarios que trabajaron conmigo, logramos posicionarnos fuera de Carolina en la primera posición de los que estábamos aspirando a la alcaldía del Instituto Nacional. Como tú señalas, es prácticamente un hecho que nuestra muy querida alcaldesa, que todo el mundo sabe que tiene una valoración altísima, no porque lo diga yo, porque si lo digo yo van a decir, bueno, Alberto del PRM, la Dirección Ejecutiva, si no se han hecho distintos sondeos, encuestas, estudios y en todas, incluso lo que los contrarios han mandado hacer, colocan a la alcaldesa Carolina Mejía en una posición cómodamente por encima de los demás candidatos. Lo que significa que nosotros hemos entendido que eso va a suceder. Ahora nosotros seguimos trabajando permanentemente aquí en la capital. Tú sabes que yo dirigí la campaña del presidente en el proceso pasado. El mundo, nosotros nos tocó dirigir la importantísima plaza de la capital, que te puedo señalar que cuando el presidente nos designó en esa importantísima posición, en diciembre del 2019, el presidente nos dijo en ese momento, Alberto, mira, nosotros tenemos aquí un 38 y algo en la capital. Si nosotros no logramos superar el 50% en el Distrito Nacional, muy difícil, vamos a poder lograr el objetivo, valga la redundancia del término lograr, de pasar en primera vuelta, porque el Distrito Nacional, aunque es la segunda plaza en importancia en votos, es la que más irradia a nivel nacional lo que puede ocurrir en todo el país. Y le entregamos la victoria al presidente Luis Abinader con casi un 53%, con un trabajo mancomunado de cientos de hombres y mujeres de todos los sectores que se sumaron a trabajar y hacer posible que el Distrito quedara en ese porcentaje para dar la victoria al presidente Luis Abinader. Seguimos trabajando, somos parte ahora en la actualidad del equipo reducido del Petit Comité que se encargó de trabajar la capital en el proceso de convención pasada. Y seguimos en contacto permanente con todos los actores que intervienen en la política del Distrito Nacional del mundo. Tú me conoces bien, tú sabes que yo no soy un político que vine ayer ni antes de ayer. Yo tengo ya 61 años de edad y de esos 61 tengo 43 en política. Empecé en el año 1980 y he pasado por diversos lugares. Fui diputado 10 años, aparte de la posición que ocupé en el gobierno en esos 10 años del 2016 al 2000, del 2006 al 2016 por la circuncrición número uno. Fuimos 8 de esos 10 años presidentes de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados permanente y también pertenecimos a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea que hay una carrera dilatada pero siempre de vínculo con todos los sectores, con los de abajo, los del medio y los de arriba. Y Alberto Atala en una era donde la tecnología está a la mano de todos, porque todos tenemos un celular, es fácilmente para cualquiera del mundo tomar un celular y darle, como dicen los españoles, a Google y meter el nombre de Alberto Atala y saber si Alberto Atala ha sido involucrado en cualquier acto que ciña contra la moral, si Alberto Atala ha actuado de manera correcta en los lugares donde ha tocado ejercer funciones públicas. Háblame de... Y vamos a ganar la capital, voy a terminar en 10 segundos, vamos a ganar la capital y la mayor parte del país en las elecciones de febrero obtendremos una victoria igual o mayor que las municipalidades que logramos en el 2020. Y de igual manera en mayo, al día de hoy, de nuevo, todos los estudios colocan al presidente Abinader con una victoria contundente, incluso por encima de lo que sacó en las elecciones del 2020 en una primera vuelta. Y eso no es algo casual, eso es algo que la población dominicana, y no solamente dominicana. El Caribe y Latinoamérica han reconocido al presidente Abinader como uno de los presidentes que mejor ha podido reaccionar a la difícil situación que le ha tocado gobernar. Un país que lo recibe de un gobierno que venía gobernando 20 de los últimos 24 años, y ahí están las cosas que estaban sucediendo, no voy aquí yo a entrar en detalle ahora porque están a la luz pública. Segundo, recibimos una pandemia en su pleno apogeo. Y tercero, lógicamente, recibimos que alguna gente dice que eso no tiene que ver nada con nosotros, lo del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y no menos cierto, perdón, es totalmente falso que no tiene que ver porque sabemos que hay muchas cosas que de una forma u otra impacta eso sucedido. La República Dominicana ha podido recuperar gracias al manejo correcto de nuestro presidente. La recuperación del turismo, la recuperación económica, la zona franca está en una posición quizás mejor que nunca. De igual manera, se ha podido sentir claramente el dinamismo en distintos sectores de la economía, repito, aún con la situación difícil que se está viviendo. Y yo quiero que eso no se me oiga a mí, Alberto Atala, porque yo sé que algunos seguidores dicen que está hablando de otro país. Bueno, no se lleven de mí. Llévense de los estudios que se han hecho, que no lo hacen firmas encuestadoras ni organismos internacionales que tienen que ver nada con el presidente Aminale. El pasado proceso de primarias para todos los PRMistas ha sido un gran éxito. En embargo, hay algunos miembros de la oposición que dicen que por los resultados el PRM debería de preocuparse. Bueno, yo no entiendo por qué tú dices eso. Lo primero del mundo que no nos sorprende que la oposición de sus pataleaditas, porque ellos esperaban otras cosas. Ellos esperaban que iban a votar 200 mil, se cacarearon. No, me imagino que iban a votar más de 300 mil personas, iban a votar más de 200 mil. Ahí se van a dar galletas, ahí se van a dar trompones, ahí se van a dar... Pero ¿qué sucedió? Ocurrió una vez más que el Partido Revolucionario Moderno está claramente enfocado en que es un partido que no puede continuar con lo que ocurría en el viejo PRD, que todos éramos parte de eso. Donde no se efectuaba un proceso interno, donde no hubiera un problema. Nosotros escogimos nuestras autoridades, a presidente, a secretaria general, a todos los puestos del partido, sin un solo ruido. De igual manera, el pasado domingo, déjame decirte algo, el pasado domingo solamente convencionaron para votar por regidores y por algunos alcaldes. No se fue a votar por diputados, que son los que ponen a los regidores a moverse duro, ni por senadores, ni por mucha alcaldía más, tampoco se votó. Y aún así, votó más de un millón de personas. Es bueno también agregar y resaltar, así como te dije, que esa convención no incluía otros lugares, perdón, otras posiciones como diputados y senadores. Pero aún así, oye, la participación de casi 2.000 candidatos en todo el país, la participación de que se escogieran todos los regidores, que por lo general, tú sabes que en ese nivel es donde más problemas hay, porque la lucha es fuerte. Y yo que anduve en la capital completa, la circunstición 1, la 2 y la 3. El ambiente era un ambiente, lógicamente, de competencia, que tú ibas y tú veías lo que estaban con uno boceándote que bote por él, y lo del otro. Pero mira, ahí no hubo absolutamente nada. Se escogieron candidatos alcaldes, se escogieron los regidores. Y de nuevo, hay que felicitar también la participación de tres compañeros valiosos que participaron en la convención junto a nuestro candidato presidencial ya y presidente de la República, el presidente Luis Abinader, el compañero Guido Gómez Mazara, el compañero Ingeniero Ramón Alburqueque y la compañera Adelia Josefina Ortiz, que participaron y la gente que entendía que por una razón u otra debía votar por ellos, lo hicieron. Y vimos cómo después, un día después, aún a pesar de que apostaba mucha gente a que esa confrontación que había muy fuerte entre dos de esos candidatos y nuestro presidente iban a provocar serias dificultades por la convención, hubo declaraciones tanto del compañero doctor Guido Gómez Mazara como del compañero Ingeniero Ramón Alburqueque y lógicamente también de Adelia Josefina, que no hubo esa parte en ese sentido, de que entendían que los procesos democráticos se van a ganar o a perder y que se ponían a disposición de trabajar por que el cambio siga más allá del 2024. Entonces yo te pregunto, el anillo que tiene como es normal cada presidente, ¿le va a abrir espacio a Ramón Alburqueque y a Guido Gómez Mazara o van a venir? Yo no sé, anillo o no anillo, que yo coincido contigo. Ahora, el que tú puedes estar seguro que controla, si hay anillo o si no hay anillo, es el matatán que es el presidente. Y el presidente habló a la misma noche de la convención y le invitó y le abrió las puertas a que participen con sus propuestas, con sus ideas, con todo, que sea tanto a la campaña como al gobierno. Y ya después que ese hombre habla, que es el presidente de la República, cualquiera que quiera interferir en eso, va a perder tiempo. Porque la actitud del presidente Abinadez, todo el mundo la conoce. El presidente es un hombre que aún con sus posiciones firmes, que es un hombre lógicamente de firmeza en sus cosas, no es un hombre de guardar resentimientos, nada por el estilo. Entiende claramente que lo más importante es que la República Dominicana continúe, más allá del 2024, lo que se inició en el 2020, en un proceso de transformación, donde la transparencia, la lucha contra la corrupción, la impunidad, los servicios. Señores, nada más hay que hablar, por ejemplo, para poner otro ejemplo, de cómo también ha llevado a cabo una labor extraordinaria, SENASA, que ha logrado duplicar lo que había antes, en apenas dos años y medio, en número de incorporados al Servicio Nacional de Salud. Y también, por otro lado, en la cobertura, el monto de la cobertura, llegada hasta dos millones, que no se había hecho en ninguno de los periodos anteriores. Entonces, todas esas cosas le permiten al presidente de la República, como le ha permitido, tener, como decimos, la satén por el mango, para que cualquiera que intente desviar el objetivo de que lo importante es trabajar por los mejores intereses del país y todos unidos, no le va a ir bien. Hay una pregunta que no ha sido bien contestada. Vamos a ver, tírala. Vamos a ver si tú tienes la forma de hacernos entender qué pasó con Manuel Jiménez y como Sandújar, que todo el mundo lo daba como punteros y de repente... Esa es la política, el mundo. Oye, independientemente de lo que pueda creer uno y el otro, el ejercicio de las funciones, por una razón u otra, los procesos se encargan de decir qué es lo que quieren. En estos casos, la militancia perremeita entendió que el compañero, por un lado, el compañero Diego Astacio tenía un perfil adecuado, muy bueno, no solamente para lograr la victoria interna, sino también para, lo más importante, ganar en las elecciones del 2024 a nuestros opositores. Independientemente de que respetamos y valoramos a todos los que participaron, no solamente a Manuel, sino también a los otros compañeros muy valiosos, a Vertico, al mismo caso también de allá, de aquel lado que estuvo Adam Peguero, y de aquí con Andújar estuvo Elías Valle, estuvo también el amigo Moya, y el proceso se dio. ¿Qué fue lo más importante? Que el que ganó, ganó. Y los que perdieron, por una razón u otra, perdón, los que perdieron por una razón u otra, ya a excepción de Manuel, que yo estoy seguro, yo tengo fe en que él se va a expresar y va, lógicamente, a empujar también por el mismo camino que todos. Finalmente, la alianza opositora, ¿no te provoca ninguna incertidumbre? No, nosotros estamos enfocados en lo nuestro hoy en el mundo. Lo que hagan los opositores para ellos tratar de evitar lo que parece al día de hoy, repito, oigan bien, porque a mí me gusta hablar siempre con responsabilidad. Estamos hablando al día de hoy que estamos a 5 de octubre del año 2023. No sabemos lo que pueda pasar mañana, pero al día de hoy ellos saben claramente que no hay forma alguna, con Dios delante, de que en febrero la inmensa mayoría de los puestos municipales se mantengan en la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, porque el Partido Revolucionario Moderno también tiene su coalición. Y de igual manera, en mayo, es como decimos un clavo pasado, al día de hoy, la reelección de nuestro presidente en primera vuelta, con un porcentaje que yo me atrevo a decir, y lo digo por tercera vez, al día de hoy, hasta más alto que el que obtuvo en el 2020, y en el caso de los diputados y senadores. Que la oposición entienda que tienen que reunirse todos para tratar, no de ganar, porque ellos saben que no van a ganar. Ellos lo que están es peleando para evitar que nosotros no ganemos en primera vuelta, eso está claro. Oye, mundo, usted que es un hombre que sabemos que tiene su ataquito bonito de vez en cuando, pero tú sabes que tanto la fuerza del pueblo como el PDD no tienen en su mente absolutamente que pueden ganar en unas elecciones. Ellos lo que están es pretendiendo que nosotros no ganemos en primera vuelta. Y eso va a ocurrir, Dios delante, como van las cosas, no va a haber forma de que no suceda. Repito, eso es hoy, 5 de octubre. Sabemos que pueden pasar cosas que esperamos que no pasen y que el cambio siga y no se detenga lo que ha venido llevando a cabo nuestro presidente en relación a la conducción de nuestro país. Gracias por acompañarnos en En el Meridiano. Gracias a ti, Edmundo, por permitirme venir aquí a hablar de mi gobierno y de mi partido, que yo sé que quizás no es tu tema favorito, pero te agradezco muchísimo que me permita tu espacio para yo poder expresarme así. Y tú y yo somos amigos. Así es. Finaliza por el día de hoy. En el Meridiano nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!